Esta banda se llama El Chávez, para los que no nos conocen. Nosotros hacemos algo así como cumbia electrónica. Y... eso, cumbia electrónica. Un repertorio bailable, variado, bastante arriba. Con una computadora y buenas ideas podes hacer grandes discos, o sea que podes hacer discos sin plata, tranquilamente. De hecho yo los discos nuestros los hacemos sin plata. No sé si salen bien, pero salen. ¡Gracias por ver el video!